Queda una semana para que se conforme la mesa del Congreso y los partidos tan solo tienen un objetivo, excluir a Vox, quitarle la capacidad de influir sobre la agenda de la Cámara Baja. Tan solo hay nueve asientos en la mesa, uno para el presidente, cuatro para cada vicepresidente y otros cuatro para los secretarios. Y es importante saber de qué forma se eligen. Cada diputado del Congreso tiene un voto y el candidato que resulte el más votado será el presidente de la Cámara. Con las vicepresidencias es parecido. Los cuatro nombres más repetidos serán los que ocupen esos sillones y lo mismo ocurre con las secretarías. Por lo tanto, 53 votos son los mínimos necesarios para hacerse con uno de esos cotizados asientos. Los partidos hacen las cuentas y las izquierdas trabajan para tener asegurado el control de la mesa. Con los resultados de las anteriores elecciones, la mesa estuvo muy repartida, casi a partes iguales entre los que eran los cuatro principales partidos. Pero ahora las cosas han cambiado. Vox es la tercera fuerza política y podría aspirar a dos cargos en la mesa si cada partido decidiese votar a sus propios candidatos en la sesión constitutiva. Pero PSOE y Unidas Podemos han puesto en marcha un cordón sanitario para aislarles. Podrían entonces repartir la mesa de esta forma e incluso darle a Ciudadanos una secretaría. Algo injusto, ya que es un partido con tan solo 10 diputados. La única opción de Vox sería llegar a un pacto con el Partido Popular y poder optar así a una vicepresidencia y una secretaría. Pero de momento, aún no ha habido avances.